Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos los profesionales del periodismo por venir a esta convocatoria de prensa. También a nuestras regiones amigas, que vienen de otros puntos de Europa, algunos de los cuales ya nos conocíamos de antes, de algunas colaboraciones anteriores. Y bueno, nosotros estamos aquí encantados de acompañar al profesor Emilio Cortado como institución autonómica, apoyando de manera moral, pero también económica, con nuestra presencia y también con nuestro impulso, Startup OLE es una iniciativa fantástica que cumple en esta edición su décimo aniversario. Hay que felicitar, por tanto, al gran promotor, impulsor y el alma casi de este evento y de esta plataforma de networking, como a él le gusta denominarla y al resto del equipo de aquí que la hacen posible. Nosotros lo hemos dicho con claridad desde la constitución del Gobierno de coalición, el año pasado, en abril del año 2022, que la innovación era una prioridad para este Gobierno. Somos conscientes de cuáles son los desafíos que afronta esta comunidad, la despoblación, el invierno demográfico. Y hay que ser creativos y hay que buscar soluciones innovadoras para ofrecer un horizonte de prosperidad a todos aquellos jóvenes que quieran desarrollar aquí su proyecto de vida. Y por ese motivo, cuando vinimos aquí a la novena edición el año pasado y tuvimos la ocasión de tener una breve reunión con la comisaria de innovación de aquel entonces, ahora ministra de Asuntos Exteriores, doña María Gabriel, y nos contó algunos de los proyectos concretos de la nueva agenda europea de la innovación, pues quisimos lanzarnos a por ello y empezamos a trabajar de manera conjunta todo el Gobierno autonómico, con una intervención muy especial de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, en la declaración de Castilla y León como Valle de la Innovación. Eso aconteció en febrero del año pasado con la declaración política de la comisaria y desde entonces hemos venido participando en distintas actividades de la comisión y haciendo otro tipo de presentaciones para dar a conocer cuál era este proyecto a quienes pudieran estar interesados. Ahora lo que afrontamos en el corto plazo es el límite para la presentación de proyectos concretos de los consorcios de cooperación entre distintas regiones europeas, de la mano de otras instituciones e incluso universidades, para que estos proyectos pasen de la retórica a la realidad y a la inversión y al inicio de estas cooperaciones de manera efectiva. Así que en eso estamos. Esto sucederá el próximo 17 de octubre. Creo que esto va a ser un motivo de celebración para nuestra comunidad. Va a ser un gran hito más de la arena de este saco de medidas que vamos presentando de manera periódica para ofrecer este horizonte de prosperidad a nuestra gente y estaremos encantados de ir contando más detalles según los vayamos conociendo.